ok vídeo número 433 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante este es el tiquete que tenemos hasta la fecha hasta el momento por aquí lo podemos ver voy a descargarlo por acá ahí está estará la primera versión y esta es la última perfecto ahí aparece el logo aparece el nombre del parqueadero el registro comercial la fecha hora ingreso la placa del vehículo detalles del servicio costo por unidad de tiempo atendido por juan pérez y vienen las condiciones del servicio este qr a ver hagamos son aquí y lo voy a copiar al portapapeles verifiquemos la información que trae lee sqr le estoy pasando esa instrucción a chat gpt y bueno no fue capaz aquí hay una herramienta en línea que nos puede servir en guardemos esto como una imagen guardar como a ver en el escritorio no guardemos lo aquí este sí escribamos aquí ticket parqueadero este es el texto entonces viene el nombre del parqueadero el registro comercial fecha hora entrada la placa del vehículo el costo por unidad de tiempo el costo por unidad de tiempo tan ok perfecto ahí está esa información regresamos al código aviso al estudio code esto lo podemos cerrar control w en que más nos faltaría aquí bueno como esta esta operación de ruta entrega un pdf podríamos hacer lo siguiente listo entrega como entrega un pdf nos podemos enfocar en mostrar ese pdf cuando se se hace el ingreso del vehículo listo a ver este 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 esto lo podemos cerrar es el archivo etc.py nos vamos a parqueos.html cuando se realiza el ingreso el ingreso del vehículo finalizar ingreso vehículo o sea que podríamos aprovechar ingresar 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 nos da esta información puede ser podríamos mostrar otro modal en donde se muestre el tiquete y lo podríamos hacer dentro de una ventana de suite alert ok entonces vayamos un momento a postman aquí en la sección de código al lado derecho ehh a ver ehh 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 utilizaré python no ehh javascript fetch puede ser así copio ese código al portapapeles nos podemos ir a a chat gpt tengo esta esta llamada http la cual genera un archivo pdf me gustaría que adaptaras ese código para que se muestre un una ventana emergente creada en suite alert to esa ventana emergente debe tener el pdf incrustado desde ahí mismo el usuario podrá cerrar la ventana o imprimir el 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 podrá realizar las siguientes operaciones primero cerrar la ventana cerrar ventana dos imprimir tiquete dos tres guardar el archivo pdf son 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 tres botones en total son tres botones en total enviamos el prompt a chat gpt esperamos unos segundos para lograr esto puedes usar suite alert to para mostrar el pdf incrustado en una ventana emergente y proporcionar tres botones para las operaciones que solicitaste cerrar imprimir guardar aquí tienes el código utilizar fetch bueno así se intenta luego está el suite alert él tiene un iframe observemos que se está haciendo una incrustación de ese pdf esto parece viable parece una opción válida estas son las solicitudes aquí se hace el uso de fetch aquí está la opera como tal la url que se está consultando perfecto aquí están los botones el de cerrar imprimir guardar el botón de cerrar sencillamente cierra la ventana modal el botón de imprimir básicamente muestra el diálogo de impresión para ese pdf y este botón es el que permite guardar el archivo el archivo pdf realicemos una prueba copiar código podría ser aquí intentemos la aplicación está en ejecución nos vamos aquí seleccionamos la sede ingresar vehículo creo que no existe un vehículo con esta placa bien digamos en m10 hacemos seleccionamos el el módulo digamos que es un camión ok y aquí ya se presenta un problema ehh from origin has been blocked by course no access control autítulo cosas las pasando ya ahora generar ticket from origin has been blocked o sea, él está bloqueando puerto 5000 bueno, ¿qué pasa si dejamos únicamente generar ticket similar al resto de aquí faltó colocar la barra inclinada a la derecha repetimos el proceso seleccionamos la sede ingresamos a un vehículo perfecto, dejemos en M13 y ahí está como tal el PDF práctico, ¿no? entonces desde ahí podemos hacer cerrar la ventana, imprimir, guardar si presionamos en imprimir nos aparece el diálogo de impresión aquí tendríamos que seleccionar la impresora correspondiente también tenemos la opción de guardar guardemos ese ticket ticket parqueadero parqueadero listo si presionamos control-p aquí aparece de esta manera porque es la configuración que tiene una de estas que sea más pequeña es necesario configurar la impresora pero en sí está haciendo lo que nosotros necesitamos procedamos a hacer efectuar un commit escribimos aquí visualización del tiquete visualización del tiquete a imprimir subimos los cambios al repositorio remoto ok, esta ventana podría quedar más grande haré lo siguiente inspect este modal cuál es el foco del modal este voy a dejar 800 por ahora y esta sección donde por aquí tiene que haber un no se alcanza a mostrar el QR bueno, esas medidas las podemos cambiar más adelante, este es el container ese container tiene este iframe ah, ok, aquí está escribamosle 600 perfecto yo creo que ahí ya está bien tendremos que modificar el contenedor la altura del iframe que contiene la imagen listo, dejaremos hasta este punto ok, adiós